¿Dónde está Filemón? No está, está en el centro. ¿Ah, ya está en el centro? Sí. Pues anda, vete, ¿sabe para dónde ganaría? Porque ya no lo vi ni en ninguna parte. No, hombre, una cachetada cada una ahí, pero sin nombre. Dijo, cada que cada una. No, hombre, ahí vienen las mamáses contra de ella, corriendo con unas piedrotas. Bueno, amigos, pues estamos afuera de la casa de la señora Aurora y de Filemón. La verdad es que no sé si se encuentre Filemón. La señora Aurora sí está aquí. Ahorita vamos a pasar con ella porque está un apoyo pendiente y pues vamos a pasar a dejárselo. Aquí, como pueden ver, ahora sí viene bien despierto el alobius. Hola. De ese lado viene mi carnal. ¿Dónde está? De este lado viene Yuli. Hola. Y pues mi mamá el día de hoy no nos pudo acompañar, pero está mamá Rosita de este lado. Está de este lado. Bueno, vamos a pasar con la señora Aurora para ver cómo se encuentra y pues para entregarle ese apoyo que está pendiente. Ahorita nos vemos. Vemos. Mickey Mouse. Así es. Le gustó mucho ese Mickey Mouse a Gabriel. A todos lados lo carga, se lo dieron el día de su cumpleaños. Hola. Se duerme con él. Sí, se duerme con ese Mickey Mouse. Ya te respondieron, papi. Bueno, vamos a pasar con la señora Aurora y si podemos, pues vamos a ver a Phil Lemon. Ahorita nos vemos. Aquí están los perros que la otra vez, bueno, si vieron el video, los perros tiraron a la señora Aurora. Bueno, vamos a tocarles porque ya nos habían abierto pero se cerró la puerta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Aurora, ¿cómo está? Estoy bien. ¿Y usted? Qué bueno. Bien, bien. Ay, qué bueno. Ya nos había abierto pero se cerró la puerta con el aire. Sí, se cerró con el aire. Sí. ¿Y ya estaban aquí? Sí. Sí, nada más que le dije que me esperaba poquito en lo que hacía la intro del video. Gerro, pásense pues. Sí, con permiso. Pásense para acá. Que es que pásense para acá. Sí, gracias. ¿No está Phil Lemon? No, pues está en el centro. Si quiere aquí porque allá casi no hay mucha luz. No se ve. Sí, y sabe muy oscuro. No hay que encender el foco. ¿Así está bien aquí? Sí. Sí. Gerro. ¿O está incómoda aquí afuera? ¿Mande? ¿O está incómoda aquí afuera usted? No. Ah, ok. Estoy bien así también. ¿Ya no ha ido? ¿Eh? ¿No tiene frío? No. ¿Ya no ha ido allá al, cómo se llama? ¿A la Vitela? ¿O a Cuanajo? A la Vitela, sí, sí fui. ¿Andaba allá? En Cuanajo no, pero aquí en la Vitela sí fui. Ajá. Fui a ver una hija que tengo allí que estaba mala y que tenía que, me dijo que le fuera a ayudar a hacer tortillas porque estaba mala. De la gripa, pues. Y de la gripa. ¿Usted le fue a ayudar a hacer tortillas? Sí. Gerro. Y ayer, y ayer vine. Ah, me quedé. Oh, ya se quedó. Ya me vine ayer. Oh, qué bueno. Sí, vine. Ya me quedé. Al que he visto varias veces, ahora sí es a Filemón. Ah, sí. Como ya entraron a clases. Ah. Ahora sí, pues ya paso ahí por donde se pone. Sí. Y le grito. Ah. Ahora Filemón, pero pues no me paro pues porque hay mucho tráfico. Sí. Y es cuando vamos por Gabriel. Ah. Y pasa y le grito, ahora Filemón, y ya no, adiós joven. Sí, ¿quién sabe qué tanto dice? No, sí lo conoce. Habla bien rápido. No, sí. Dios la acompañe, Dios lo cuide. Sí. Es lo que dice. Es lo que dice. Sí, eso es lo que dice. Y ahorita pues me traje el banco, dijo, ya llévate el banco más, dijo, ya mañana para irme. No, mañana llega. Sí, porque está re feo acá por este camino y está horrible y pues no lo dejo. ¿Por las lluvias se están arreglando? Están arreglando ahí. Oh. Sí, la carretera, esta. La calle. La calle. Y pues él por ahí se entrepasa y pues no, le digo, no, mejor yo pues me, yo lo llevo. Pues es lo que estaba viendo, que hay muchas calles que arreglaron, pero como que les echan como material muy económico. Sí, ¿verdad? Porque, pues luego, luego ahorita con la lluvia ya se, ya veo hartos baches. Sí. Pues acá tan solo aquí arribita, en la carretera, no hay que pavimentar un poquito ahí donde está toda la popular, donde se pone el tianguis. Ah, sí. Todo eso rellenaron y ahorita pasé por ahí de acá en un bachesote y acaban de rellenar ahí. No, pues es que no. Puros materiales económicos. Es nomás ahí. Nomás para taparle el ojo al macho. Sí. Como aquí, ¿y cómo está tan bien? Sí, como tengo todo escarpado. Sus baches. Ah, pero es por las gallinas, ¿no? No, es que el cemento pues está muy... Ya se cuartió. Sí, y sí pues, y como aquí se atanca el agua, pues le saco con la escoba. Sí. Pero necesita pues que le hagan pues, como ahí le echan y ponen más alto ahí, no le echan parejo. Yo quisiera que mejor le hicieran una zanjita así para acá, para que se vaya el agua para allá, para la coladera. Sí, pues ahí tiene la coladera luego, ¿verdad? Sí, mejor. Más bien necesitas más alto acá para que venga así la bajada. Oh, sí. Sí. Al ras pues del aljibe. Ajá. Al ras del aljibe. Oh, aquí tiene el aljibe. Sí, mírelo ahí está. Oh, aquí está la tapa, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿De cuánto, de qué capacidades? Mande. ¿De cuántos es? ¿De cuántos litros es? Pues no, no me acuerdo. Pero sí está grande, véanlo, ¿verdad? ¿Me cae una pipa? Sí, yo creo que sí. ¿Unos diez mil litros tal vez? Ajá. Sí. No, pues está realmente a caer, Gabriel. Mejor ni me arrimo tanto, luego se me va el celular también. No pasa, le voy para adentro. ¿No te vais a arrimar ahí? Sí. Sí, porque si no tuviera aljibe, ¿qué crees que iba a ser de agua? Sí, pues... Porque falla mucho el agua y pues así lo estoy llenando de poco a poquito y de poco a poquito. No, antes nos quitaron el agua. Nos quitaron un tiempo el agua. Ya yo andaba traiendo de allá abajo, del centro, andaba traiendo para tomar y para lavar, ¿no? Porque, pues, ¿cómo me trae tanta agua para lavar? Sí. ¿Aquí no le falla mucho el agua? No, no fallaba tanto, pero siempre ahora sí falló mucho. Pues hace poquito se descompusieron, se robaron las bombas, ¿no? Habían dicho. ¿De dónde le llega el agua? De acá, de... Sí, de acá. ¿Dónde están las bombas de aquí, de Vista del Lago, no? Sí, de ahí. Se habían robado las bombas, ¿no? Había dicho don Eutimia. Entonces, eso fue lo que pasó. Sí. Eso fue lo que pasó y no había agua. No había. Sí, pues, hubo un tiempo que tardó. Aquí no tenían agua. Fue el día que se las robaron. Ah, entonces, sí. Pero, pues, digo, pues, como se las van a robar, está en la Vista de la carretera. O sea, ahí pasan bien hartos caros. No. Pues, ¿quién sabe? Sí, para quitarla, pues, estaba bien grandota. No. ¿Son dos, no? Ahí llegan dos. Bueno, allá arriba en la Vista de la Vista, ahí no hay dos. Sí. Pero allá sí les pusieron más alrededor. Ah, para acá no. Pero ahí sí están bien cuidadas. Están bien cuidadas. Y aquí no. Pues, aquí, pues, están a la vista de todos. No sé por qué se las llevarían. Pues, suave. Y allá que están pegadas al cerro, ni siquiera les hacen nada. No, aquí, pues, sí. Se faltó el agua. Sí. ¿Y cómo está de su caída? ¿Eh? No se lastimó. ¿No se lastimó ese día? Cuando me caí. Sí, pero no es que la tumbó la perra. Ah, sí. No, ya estoy bien. Ya estoy bien. Sí. Pero sí se lastimó. No, un poquito. Pero, pues, no. Pero lo bueno es que no se le cayeron los huevos. Yo me he caído mucho. Yo me he caído mucho. Este... Aquí me caí una vez que iba a cambiar allá a la cancha. Y saqué, pues, los botes para afuera, ¿no? Pues, no sé cómo me trompecé. Pero, merito, caíba. Nomás caí tantito en el fierro aquí. Ajá. Y me pegué aquí. Ay, pero aquí se tenía bien hinchado. Aquí. Pero, no, nomás. No, pues, por poquito y se pega con el filo en la cabeza. No, en el fierro. En el fierro. No, por eso en el filito, pues, ahí, ¿no? Sí, allí, juente, caí poquito. No caí tan reciote, yo creo, o no sé. Pero sí me fregué aquí. Sí, sí me dolía bastante. Ay, pues, ya ni ganas tenía de ir. Pero dije, ¿qué hago lo que tengo? Sí. Tenía verdura. Y tomate, cebollas para llevar. Luego me dan allá en el centro. O luego le ayudo a una muchacha que se llama María de los Ángeles. Aquella que está allá para las cines gemelos. La última que está. Aquella muchacha. Uh, re bien que me ocupa para alzarle el puesto, alzarle los jitomates, escogérselos. Y ya me da. Me da para lo que ya no vende. Lo que ya no vende me da para que yo lo cambie. Y dijo, llévatelo, chaparita. Se va al tianguis del trueque, ahí en el santuario, ¿no? Ah, y aquí en la cancha. Sí, en la cancha del santuario. Allí, ahí se nos vamos a cambiar. ¿Y sí le va bien con los cambios? Sí, pues, cambio maíz para esos animales. ¿Y no qué pues les doy? Mira, ahí tengo esos animales. Sí, pues, los patos, las gallinas, los guajolotes. ¿Y qué les doy de comer? Y para comprar el maíz está bien caro. ¿A cómo está el kilo ahorita? Pues, quién sabe cómo estará, pues, yo ni he preguntado. Nomás lo cambia, pues. Sí, lo cambio, lo cambio. Cambian de al litro, a veces de a bolsita sinita y dan por... Y quieren hartos chiles por un pisto de maíz. Echan en la bolsita, sí. Más o menos como cuántos chiles son por una bolsita de maíz. ¿Quieren hartos chiles? Sí. Sí, ¿quieren? Y le digo, pues, no, pues, échenme, pues, otra bolsita. Pues, ¿cómo les voy a dar tanto, tanta verdura, tanto chile? Y por un pisto de maíz. Le dije, ni para una gallina si alcanza eso. No. Le dije, y hay otras que sí despachan bien, dan un litro. Hay unas que sí despachan bien, pero hay otras que no. Casi todas las más, en bolsitas. Y ya hay unas que... ¿De cuál chile es el que cambia del perón? Luego me da perones, luego me da serranos, o luego me da de esos güeros que ya están colorados, y que ya no están verdes. Sí, eso es para las taquizas, pues, ¿no? De esos me da. Sí. O luego me da lechugas, o luego así lo que... ¿Y con eso le paga o le paga aparte? Con eso me paga. Y, pues, ahí muchas gentes, muchas gentes me ayudan por ahí, me dan. Ven a Ramiro, que luego vengo por ahí por las calles con él. Sí, era lo que le iba a preguntar. ¿Dónde está Ramiro? ¿No está aquí? Sí, ahí está. Oye, ¿ya está dormido? No, está en la cocina, está sentado. Oh, ¿ahí está? Sí, ahí está sentado. Oh, qué bueno. Sí. A él sí lo he visto también. Sí. Ya lo vi como tres veces acá en la parte de la Vuelta de los Reyes. Sí. Sí, pues, se va por ahí, por ahí se va y gana, va para el centro. Se va por este lado, ¿no? Bueno, por aquí, por la vista del lago. Por aquí. Por aquí. Oh, ¿por aquí atraviesa? Por esta calle. Ajá. Se va. Y, pues, yo creo que se se va allá por la Vuelta de los Reyes. Eso ya no se puede decir. Allá sí lo he visto. ¿Qué vas a hacer por allá, hijo? Vente por aquí, derecho. Ah, pues, acá está, ya salió. Buenas tardes, Ramiro. Vente, Ramiro, para acá. Va al baño, dice. Sí. No, sí, este, por eso, este. Y sí, me le daban algo de dinero. Ajá. Ya me voy a ir, ni al, ni allá, en la vitela, no quiere andar nada. Ayer me fui a traerme unas hojas, pues yo con el costal para cargármelo, me lo cargo y luego me levanto con él cargado. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Cómo estás? Qué bueno. Echándole ganas. Sí. Eso es todo. Sí. ¿Dónde está Filemón? No está tan al centro. Oh, ¿ya está en el centro? Sí. Oh, qué bueno. Sí. Dale, pues, vamos a seguir platicando con tu mamá, eh. Sí. Dale, pues, adiós. Sí. Y no, y allá, bueno, se vino, yo me quedé en casa de mi hija, me quedé. Y le dije, vamos a quedarnos, tú, tú, hijo, vamos a quedarnos en casa, en casa de Medina. Y para mañana, irnos temprano a las hojas. No. Me dijo el nieto, me dijo, oh, abuelita. Dijo, ya, ya Ramiro, ya mi tío Ramiro, ya se fue. Mmm, ahí voy, ahí voy en friega, a ver si lo alcanzaba. Pues, llegué hasta acá, hasta la carretera. Ajá. Dije, quién sabe, tú, no, le dije, pues, ya se fue, ya se fue. Ya no está. Y me vine, y que lo veo ahí en la laderita. Ah, pues, anda, vete, sabe, para dónde ganaría, porque ya no lo vi ni en ninguna parte. ¿Sabes para dónde ganaría? Y se vino. O sea, que él anda solo, pues, para ahí, para acá. Sí. No quiere andar, no quiere estar allá en casa, ni en Guanajo, ni en casa de mis hermanas, ni en casa de mi hija tampoco. Ese no quiere estar, solo aquí en su casa quiere estar. Bueno, lo bueno es que él sí sabe llegar. Sí, sí sabe llegar. Sí, sí sabe. Sí. ¿Y ahorita sí no se le han quebrado ningún vidrio, da? No. ¿Era lo que estaba viendo, que todavía los tiene completitos? No, están bien, están bien los vidrios, están bien. Sí, porque desde aquella vez que se los puse, yo pensé que no le iban a durar tanto, dije, a lo mejor lo van a quebrar. No, no, sí. O sea, no usted, sino... No, es que Ramiro, cuando estaba más mal, agarró un palo y ¡zas! Pasa aquí en la ventana, no, pasa aquí quebró el vidrio, estaba quebrado. O sea, sí, él lo quebró. ¿Y ese es niño? Sí, él es mi hijo, se llama Gabriel. ¡Ay, Gabrielito! Sí. ¿Está bien grande? ¿No lo conocía? ¿Cuántos él es? ¿Uno nada más? ¿No más uno? Sí, tiene, acaba de cumplir siete años. ¿Y lo más ese? Sí. ¿No lo conocía? No, no. Ah, de veras, nunca había llegado Gabriel aquí. Nunca lo has traído. Sí, él ha... O bueno, a lo mejor sí venía. ¡Bierro! A lo mejor sí venía, pero se quedaba en el carro. Se quedaba en el carro, pues nunca lo vi. Había tan viejito. ¿Nunca habías entrado, papi? No, no, nunca, pues no, no lo había visto hasta ahora. Sí, no, sí tiene siete años. Está re grande. Sí, pues es por el que le digo que vamos ahí a la escuela. Ah, ese es el que llevo. Por eso paso por ahí, ahí es donde veo a Filemón. No, ya está grande. Sí. ¿Ya anda en la escuela, en la primaria? Sí, en la primaria, va en segundo. Fíjate, no hace qué tamañito. Sí. Sí, chiquito, y ya andan, pero híjole. No, yo no supe leer tanto. Mi mamá que me echó en la escuela y nada. Cabeza de burro, no entendió nada. Bueno, de mí... ¿Hasta qué llegó? No. ¿No entró en la primera? De primero no salía la señora. ¿A poco? De primero no salía. No, yo no tuve memoria para enseñarme a leer. Sí, sé mi nombre, pero no más. Pero así, también pues sí, le entiendo a las letras, pero solo deletreando todavía, porque así de rápido no. No sé leer. ¿En cuál escuela iba ahí en La Vitela? En Guanajo. En Guanajo. Ajá. Y pues iba bien harto a la escuela. Mi mamá me echaba tarde y a mañana. Ya hasta después ya estaba bien grande la señora. No, dijo. Mi mamá dijo, no, ya no vas a ir a la escuela. Ya no, dijo, porque tú ya estás re grande, ya no te da vergüenza que vas a estar en primero y ya bien grandota. Digo, no. O sea que estuvo varios años en primero. Sí. ¿Cuántos años cursó primero? Pues como unos cinco años. ¿A poco? Y en primero, y en primero, y de primero no salía. No, no, no tenía memoria. Pues de hecho ahorita ya no. Cabeza de burro. Ahorita hay una ley que ya no, ya no dejan que reprueben los niños en primero y segundo. O sea, ya empiezan a reprobarlos desde tercero. O sea, para que no salgan tan grandes de la. De la primaria. De la primaria. Ajá. No, pues sí, pues. Ay, se ve que este, mire. Sí. Un piscito de niño y ya anda en segundo. Sí. Ah, no, ¿cuándo yo iba a andar en esa edad de segundo? No, ¿cuándo? No, pues no. Cinco años entonces. No, yo no tenía memoria. Nada de memoria. Oiga, disculpe. No, ¿qué me pegaban las letras? Ajá. No, nada. Bueno, de veras que sí. O sea, hasta los maestros se empadaron. ¿Los cinco años los cursó con la misma maestra o con diferentes? No, con otros maestros. ¿Con diferentes? Pero ni por eso. Pero ni por eso me enseñé a leer. Y tengo un nieto que también decían, pues, que también, pues, no, que también, pues, no le echaba ganas a leer. Y dijo, pues, mi hijo dijo, no, mamá. Dijo, este muchacho, este chiquillo se va a parecer a usted, que usted no entendía nada de leitura. No, ahorita ya anda en, ya anda en la secundaria, en la secundaria ya. ¿En la secundaria? Sí, ya. ¿O si le echó ganas? Si le echó ganas. No, no se pareció a mí. ¿Cuándo? Si yo vi a las de Cuanago que ellas estaban saliendo de la escuela, la señora no salía. ¿Cuándo salía? Si yo no, yo reprobaba los años. Seguían los mismos. No, no. No sé por qué no, no tuve memoria nadita para las letras. Nada. La cabeza bien cerrada, que no sirvía para nada. ¿Pero no le pegaban? Me pegaban también las chiquillas. Una vez sí me agarraron todas las chiquillas, luego que salimos de la escuela. Y yo, pues, me vine para la casa. No, pues, cuando salí. Uy, ya estaba la ruedota de chiquillas así. Y yo estaba en medio de todas las chiquillas. ¿Quién me daba un pelisco? ¿Quién me daba un jalón de greñas? ¿Quién me daba una cachetada? No más que mi mamá, este, fue al molino. Y fue cuando le dijeron, mire, dijo, mira, Antonia, tu chiquilla la tienen pegándole allí en las de la escuela. No, hombre, ella que va y que deja el nistamal en el molino y que se va y que, no, hombre, una cachetada cada una. Y, pero, si, no, hombre, dijo, cada que cada una. No, hombre, ahí vienen las mamases contra de ella, corriendo con unas piedrotas que le iban a pegar. Y que les dijo, pues, órale, denme. No, no les tengo miedo. Si yo fui a desvender mi chiquilla, si ustedes fueran y que tuvieran así la chiquilla, ¿qué iban a ustedes a sentir? No, le dije, pues, no, pues, por eso yo voy a desvender mi chiquilla. ¿Cómo me la tenían allá, ira? Y, pues, no, sí, no, sí me pegaban bien harto. Pero ya no me volvieron a pegar. ¿Desde ese día? No, ya no. No, desde esa vez ya no me volvieron a pegar. No, pues, es que ya vieron a su mamá que hiciera resia. Y para cada otra chiquilla, cuando me vine, me vine con mi hermano, que él andaba también en la escuela. Y cuando me vine, salió una chiquilla de allí, de la casa, y con una piedra y que me la avienta. No, hombre, que me pegue aquí en una pata. Hombre, pero estaba chiquilla y manqueando, pues, no pude caminar. Ya que mi hermano se viene y que dice, ¡ay, quédate! Dijo, ¡ay, quédate! Dijo, yo ya me voy. ¿Su mamá no le dijo? Pues, sí, así me dijo, en vez de ayudarme. No, voy a decirle a mi mamá. Le dijo, mamá, dijo, allá le pegaron a bola, o que así me decían bola. ¿Le decían bola? Sí, así, o que me llamo abrora. Ajá. Y que así me decían, y no, mamá, allá le pegaron a bola. Dijo, allá le pegaron, dijo, para que si quiere ir a traila, guay usted, ¿verdad? Y que lo regañó y que le dijo, tú, ¿por qué no lo trajiste? ¿La trajiste? ¿Para qué la dejaste sola? ¿Dónde le pegaron? No, porque le pegaron en un pie. Dijo, en el tobillo. Dijo, allí le dieron una pedrada. Y, pues, no sé, no pude caminar ya. Allí está. Sí, pues, ya mi mamá llegó. Ya mi mamá llegó. Y es madre... Ya me trajo hasta en brazos. Ajá. ¿La cargó? Ya me trajo hasta en brazos. Dijo, a ver, hija, dijo, vale, que me cargó con el rebozo, porque no podía caminar. Me dolía bien feo la... Y fue a arreglar con la señora. Fue a decirle que pa' qué me había pegado. Pero él sí, pues, sí la conocía muy bien ella. No, hombre, sí le pegan a uno. Sí. Sí le pegan a uno los chiquillos. ¿Y es más grande su hermano que usted o usted es más grande? No, él es más grande. ¿Es más grande? Sí, es mayor que yo. Y le puedo... Te digo que ahí me dejó, pues, toda manca del pie. No podía caminar, pues, aquí duele bien feo una pedrada. Sí. En el hueso. Sí, sí duele. Oh, me dolía bien. Por eso este, no, está caramba. Cuando uno está por chico, se le pegan. Sí. ¿Y ya no tiene su puesto? ¿Mande? ¿Ya no tiene el puesto ahí en el mercado? Ni vendo. ¿Qué hay que vender antes? Compré unas peras. Unas peras de esas prietas. Compré. ¿Cuánto no duré para acabar ese bote de peras? Y por fin ni las acabé. Antes dijo, ay, dijo Felimón, no, ya déjamelas ahí, mamá. Dijo, yo me las como. Sí. Ay, sí. Ya, ya vamos a comernelas. Unas las llevé a mi hija allá en la vitela y otras las dejé aquí a Felimón. Y dije, ay, ya, sobraron tantas así de peras. Pues, o sea, la ganancia. Sí. La ganancia. Ya no ganó uno nada. No, ya no ganó uno nada. Y por eso ni ganas tengo de comprar. ¿Y las hojas esas sí las ha vendido? Pues, sí. Algo, algo. Se venden también. Luego el señor se las trae. Y luego las llevo otra vez y así, pues, que también dice, pues, que casi también no hay venta de las hojas. ¿Y esas a cómo las están dando? Esas, pues, luego las da cien, luego las da a noventa, luego las da ochenta. ¿Pero eso son manojos? Con manojos y a cien hojas. Ajá. Son grandes. O sea que si las da cien serían a peso cada una. Ajá, a peso cada una. Pero también, pues, las compramos. Pues, ayer, pues, le compré a mi hija. Ajá. ¿Y esas a cómo se las dan a usted? A cincuenta. O sea, le gana el cincuenta pesos. Pues, si las damos a cien sí. Ajá. Y si no, no. Y si no, no. ¿Dependiendo de cómo las dé? Sí. Sí. ¿Esa se las vende entonces su hija a usted? Sí. Me las vende. Yo voy, pues, a cortarlas. Sí. Y ya ya más, ya más se las pago. Yo me voy a cortarlas. Sí. Pero allá sola. Ay, no. Sí. No, para cargarme el costal. No, es una lata. ¿Cuántos manojos se trae? Me traje veinte. Ah, no, pues, ¿se trae bastantes? Veinte manojos, sí. Me traje veinte manojos. ¿Y ya se le vendieron? No, todavía no. Apenas creo que vendió diez. Y ahí tengo tres diez. Voy a llevar mañana. Unos fiados. Otros que los pagan. Pero muchos se fían acá en la basílica. Los quieren todos fiados. Sí. Y ya luego los pagan. Porque también dicen que no ganan, no venden. Y que, pues, que de dónde la pagan. Y pues ya nos esperamos, pues, hasta que, hasta que ellas junten dinero. Hasta que ellas vendan las corundas para que no los paguen. No les queda de otra más que esperarse, pues. Y porque si no, no se venden loja. Pero si es seguro que le pagan. No, sí. No, pues, eso es lo bueno. O sea, lo malo es que se las fiera, pues. Ya que sean fiados, pues. Sí. Pero ya está seguro el dinero. Mientras es seguro, pues. Sí, está seguro. Sí, porque luego, ¿qué tal que se las llevan? Y nomás la traen vuelta y vuelta. No, 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 sí. Luego le pago, luego le pago. Sí, a veces así lo hacen. Sí. Sí, a veces así lo hacen. La traen de... Que porque no venden. Sí. Que no venden y que, pues, ¿dónde las pagan? No, pues, espéreme tal día. Y luego va él a cobrar. No, pues, que no vendí. Espéreme tal día, no. Eso sí. Que no venden, pues, dicen también ellas. Bueno, señora Aurora. Pues, estamos aquí. Más que nada, para traerle un apoyo que le mandaron. Ajá. Y también para ver cómo se encontraba, pues. Bueno, ya ve que le pregunté por la caída de aquel día que... Ah, no, sí, no, ya estoy bien. Sí, estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno que no le pasó nada. No, no me pasó nada. Sí. Estoy bien. Mire, este apoyo que le vamos a entregar se lo manda Luz Pérez de Nampa, Aidajo. Le manda $1,105 pesos. Que ahorita se los va a entregar mi mamá. Ah, sí. $1,105 pesos por parte de Luz Pérez de Nampa, Aidajo. No sé si guste decirle algo. Sí, cómo no, le doy muchas gracias. Dios se lo ha de pagar mucho y Dios la socorra. Sí. Y Dios le dé más vida y le dé mucha salud. La Virgen de la Salud. Yo acá les pido a los santitos, acá, por ustedes y por las señoras que me ayudan. Muchas gracias. Que les dé vida, que les dé salud, que Dios las cuide, que la Virgen de la Salud las cuide, las bendiga, donde quiera que anden. Y les dé más salud y más vida. Sí. Y muchas gracias y se los agradezco mucho y a ustedes también se los agradezco mucho. Bueno. Que me ayudan. Sí. Pues ahí le dejamos ese apoyo y pues ya para otra... Sí, me la saluda mucho a la que me mandó el dinero. Sí, está bien. Que Dios se lo pague mucho. No, y usted nos saluda... Y Dios la bendiga y Dios la cuide. Nos saluda Filemón. Sí. Porque a veces no hay chance de pararme ahí por el tráfico, pero pues ya de todos modos cuando pueda, pues ya le vengo a dar una vuelta a Filemón. Sí. Sí, el día que gustes. Sí. Nos vemos. Adiós. Sí, muchas gracias. Que esté bien y que esté bien la señora. Dios se lo pague. Muchas gracias. Y Dios se los pague a ustedes también. Gracias. Que me ayudan mucho ustedes también. Ok. Sí. Sí. Gracias. Gracias.